Este día 28 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Lee Bowman. Nació el 28 de diciembre de 1914, falleció el 25 de diciembre de 1979. Lee Bowman fue un actor de cine y televisión estadounidense. Nacido en Cincinnati, Bowman abandonó la Facultad de Derecho de la Universidad de Cincinnati para estudiar en la Academia Estadounidense de Arte Dramáticas. Fue descubierto por un agente de Paramount Pictures y fue a Hollywood en 1934, pero no fue utilizado al principio. En cambio, trabajó como cantante de radio y apareció en obra de teatro. Bowman finalmente hizo su debut cinematográfico en I Meet Him in Paris de 1937 para Paramount. Trabajó en ese estudio por un tiempo, luego RKO, antes de mudarse a NGN. Falta de protagonistas en la Segunda Guerra Mundial. Fue un impulso para la carrera de Bowman y coprotagonizó con Rita Hayward en Cover Girl y Jim Arthur en The Impatient Years. Según un guionista de la época, su carrera en Hollywood no ha sido espectacular, pero le ha ganado muchos seguidores. Fue firmado por Columbia Pictures. Después de hacer su debut televisivo en The Silver Theater en 1950, apareció regularmente en televisión. Incluida varias apariciones especiales en las series de televisión Robert Montgomery Presents y Playhouse 90. El 16 de noviembre de 1950 protagonizó su Present Desires en The Nash Air Flight Theater. Murió de un ataque al corazón en Brentwood, Los Ángeles, el día de la Navidad de 1979, tres días antes de cumplir sus 65 años. Esto fue parte de la vida y la historia del actor de cine y televisión estadounidense Lee Bowman, recordando este día 28 de diciembre la fecha de su nacimiento.